Colombia es un país increíble por donde lo miremos. Su biodiversidad, condiciones geográficas y climáticas dan espacio a fenómenos únicos. Su cultura, su gente, ya que somos gente chévere, gente bacana. Sus paisajes, la gente es muy amable y muy cálida. La comida porque es deliciosa y tiene mucha variedad. Los patacones con queso. La bandeja paisa porque tiene de todo, tiene chorizo, tiene aguacate, tiene fríjoles. La bandeja paisa, el zancocho, que son como los platos típicos de acá, del Quindío. Ajiaco, porque me encantan las alcaparras y la mezcla que hacen con todo lo que trae el ajiaco. Aquí te contamos tres datos que quizá no conocías de nuestro territorio nacional. Es el país más lluvioso del mundo. Las lluvias se dan mayormente en la región del Pacífico, siendo el municipio de Lloró, en Chocó, el lugar más lluvioso de la tierra, ya que cuenta con una media pluviométrica de 13.300 milímetros de lluvia al año. La palma más alta del mundo es colombiana. La palma de cera del Quindío alcanza hasta 60 metros de altura. Debido a esto, es considerada la especie de palma más alta de las 2.600 especies que hay en el mundo. El tejo es un deporte autóctono colombiano. El tejo aturmequé es el único deporte autóctono colombiano, reconocido como deporte nacional por la Ley 613 de septiembre del 2000. Se practica hace más de 500 años por los muiscas. Se hizo tan popular en países como Ecuador, Perú y Venezuela, que llegó para quedarse. Sin duda, Colombia no es solo un país biodiverso, de gente maravillosa, sino uno de los mejores países para vivir. Las playas de Santa Mara. Es muy difícil decirle que escoja uno, pero el eje cafetero sería una opción por los paisajes. El Salento sería un lugar muy lindo que podrían ir a visitar. El cafetero y en particular que fueran al Parque del Café. Una tradición vallenata. El poder cantar todas esas canciones con las cuales se enamoran, con las cuales también podemos llorar, pero también con aquellas que podemos celebrar la vida. Nosotros, la tradición familiar que tenemos como tal es que cada 24 hacemos un amigo secreto, cada 24 de diciembre. Entonces, lo celebramos en toda la familia. Está relacionada con creencias religiosas, con la unidad familiar. Somos una familia muy unida y eso ha trascendido intergeneracionalmente desde que yo recuerdo con mis abuelos, mi mamá. Somos una familia numerosa, que también es algo normal, entre comillas, pero la familia de tradición antioqueña. Son familias muy numerosas, muy unidas y son familias muy solidarias.